hola cómo están bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal yo soy Daniel Ponce y espero que ustedes se encuentren bien el día de hoy vamos a seguir hablando de mi nuevo libro la caja negra la caja negra para los que no lo conocen es un libro el cual acaba de publicar recientemente y es un estudio profundo de la etnología y de la música afrocubana es un libro muy extenso el cual cuenta con más de 400 páginas casi 300 citas bibliográficas y el análisis histórico de más de 80 ritmos y toques de la música popular y folclórica cubana si quieres adquirirlo lo puedes encontrar en amazon a cualquier parte del mundo está a un precio súper accesible para la gran información que contiene el día de hoy vamos a hablar de un toque de tambor batá adaptado a la batería los toques de tambor batá adaptados a la batería en mi libro están incluidos en el capítulo de antecedente lukumí el cual es la página 191 dentro del antecedente lukumí lo que hago es dar una breve explicación de lo que es el antecedente de lukumí de qué parte de áfrica venían estos esclavos y cómo fue que recrearon sus expresiones culturales y su religión en cuba ya dentro de los tambores batá explico qué son los tambores batá cómo se llaman cada uno cómo se tocan qué proceso tiene que tener el tambor batá y qué necesitas para tocar un tambor batá recordemos que el tambor batá es el instrumento o el conjunto instrumental de mayor jerarquía dentro de la religión yoruba o de santería el día de hoy vamos a hablar del toque de niongo niongo es un toque genérico el cual quiere decir que no pertenece exclusivamente a una deidad o una orilla primero expongo el toque tradicional de los tambores batá tambor por tambor que es lo que va tocando cada uno y luego paso a las adaptaciones dentro de las adaptaciones a la batería propongo tres adaptaciones y el día de hoy vamos a ver la primera bien eso sería todo por hoy ya saben que si tienen dudas comentarios sugerencias pueden escribir abajo y yo voy a responder si les gustó el vídeo denle like compartan suscríbanse al canal para poder llegar a más personas y seguir subiendo más contenido les recuerdo que mi libro está disponible en amazon para cualquier parte del mundo tanto digital como físico yo soy daniel ponce y nos vemos en el siguiente vídeo